Cuando nació la calificaron con 8 o 9, tenía buena calificación de todos sus reflejos y demás, de APKAR se llama, y no le trabajó el intestino, me dijeron que iban a dejarla en ayuno hasta que por sí solo trabajara. No sé quién dio la orden y se le dio alimento por vía oral, entonces tuvo enterocolitis necrosante, perforaciones en el intestino, por lo mismo se le subió la infección a su cerebro y ya ahí también se contagió de meningitis y tuvo ya varios problemas secundarios. Fuimos a varias instituciones, al Instituto Nacional de Rehabilitación, fuimos a pediatría, fuimos al Instituto de Comunicación Humana, estuvimos visitando varias opciones porque realmente los papás en ese momento, no sé ahora, estábamos pues muy, desconocíamos qué podíamos hacer con ellos. El momento era trabajar en ese momento lo que podíamos, lo que nos enseñaban y pues era trabajar todo el día. En todo ese trayecto, con todo el trabajo que estaba yo haciendo con ella, las maestras veían todo lo que yo había logrado con ella y me propusieron que por qué no armaba yo un libro de toda mi experiencia con ella. Y bueno, pues yo dije, ¿cómo un libro? Bueno, vamos a empezar y me asesoré con otras maestras, con pedagogas, con lingüistas para poder armar el libro y bueno, por fin, nació nuestro cuarto hijo, que se llama mi libro de lectoescritura y señas. Nos dice Oliver Sacks que el niño al no tener la comunicación tiene un abismo enorme para poder interactuar con los oyentes y Chomsky nos dice que para poder accesar a cualquier lengua, el niño tiene que estar sumergido en él, escucharlo todo el tiempo. Ellos aprenden cualquier idioma estando sumergido en él, estarlo escuchando. Ellos los llevamos a terapia de lenguaje 40 minutos, 45 por mucho al día. Entonces, si los padres no siguen trabajando con ellos durante todo el día, pues se pierde demasiada información. Primeramente yo les diría a los papás que no se rindan y mucho menos que hagan caso al primer diagnóstico que nos dan los doctores porque ellos lo ven desde un punto y nosotros podemos trabajar mucho más. Inclusive Dulce, pues mira, no iba a caminar, no iba prácticamente a hacer nada. El diagnóstico era para que estuviera como vegetal en una cama. Cuestión que eso no los dijeron los neurólogos. Y bueno, pues vela, le tocó una mujer, una mamá muy terca, con su esposo igual. Estoy muy orgullosa de mi hija, de lo que avanzó, porque ella ya entiende muchísimo de lo que escribe, palabras, frases, en la computadora la maneja muy bien. También tiene bastantes amigos en Face y se comunica por Skype y con ellos, se ponen a hablar, les escribe, a toda la familia les escribe. Entonces, pues siento que la verdad ha avanzado tanto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!